Hola a todos, en este video veremos cómo cambiar la moneda en Steam. Para cambiar la moneda en Steam, empieza abriendo la aplicación de Steam y haciendo clic en el botón Ayuda situado cerca de la esquina superior izquierda. A continuación, haz clic en Steam Sport y desplázate hacia abajo para volver a hacer clic en Mi cuenta. Desde ahí, selecciona Gestionar detalles de la cuenta y haz clic en Actualizar país de la historia para cambiar la moneda. Sin embargo, no podrás cambiar el país desde ahí. Tienes que ponerte en contacto con el soporte de Steam para solicitar un cambio del país de tu cuenta. Tras enviarles la solicitud, cambiarán tu país y tu moneda en Steam se actualizará en consecuencia. Si este video te ha resultado útil, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte al canal.